¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy jugando con control alámbrico de Xbox Pero este juego es para PC, lo estoy jugando aquí en Steam Y bueno, ¿qué es el Trance Evolution? No sé si han visto juegos de Flash Acerca de esto, acerca de Motocross Y estar pasando obstáculos, acá viene G Pues bueno, esto es lo mismo Nomás que a un nivel Alta definición, ¿verdad? Pero bien, pinches altos, probablemente me parta la madre Muchas veces la primera vez que paso esta pista La anterior batalló un poco Y bueno, básicamente tienes que ir inclinando La Motocross para pasar Una serie de carreras y no partirte la madre Inclinándola La puta No, es que tienes que tener mucho cuidado ¡Aaah, la verga! Es que tienes que saber caer y no inclinarla mucho Porque te puedes partir la madre Y pues vas sacando medallas, ¿no? Que si medalla de oro, de bronce, de plata ¡A la verga! ¡Uy, voy a llegar a la medalla de oro! ¡Oh, caballito al final! ¡Oh, yes! ¿Ven qué madrazo? ¡Ay! Entonces es un juego Es un juego muy chido, un juego que divierte De hecho esto trae para compartir directamente A YouTube El chiste es ir desbloqueando, digamos Las motos para ir a los siguientes eventos Puedes repetir las pruebas las veces que quieras No sé, está chingón Y lo mejor es que tiene multiplayer Así que ustedes lo tienen Pues ahí por ahí Lo vamos a andar jugando Voy a ver si se lo compra por ahí El Tumtum o no sé quién Creo que el Phantom lo quería comprar Entonces Ahí Ahí es todo Vamos a ver, vamos a hacer esta carrera Y de hecho no tiene muchos controles Simplemente es acelerar Frenar e inclinarse ¡Ay! Ok, déjame regresar esto Esto fue muy noobie de mi parte Ok, oyes Pero más o menos Me recuerda al de Nintendo ¿Se acuerdan a trailers de Nintendo? El del tapetito O sea, no era el tapete Pero era una motocruz que venía ahí Más o menos me recuerda a esa madre Ay, güey Ay, güey Y lógicamente estas son las de principiantes Y voy a ir poniendo más cabrón Entonces quería ver qué les parece Raza, si quieren Si ustedes lo tienen Lejor ¡Ah! Lejor no costó mucho Este creo que por ahí De 15 a 20 dólares Y la neta Vale un chingo la pena Y más si les gusta Este peor de la motocruz Y les divierte Se pone chido A ver que saqué Medalla de plata Vamos a hacerlo Lo podemos hacer Podemos sacarla de oro ¿Cómo chingados que no? Así que prepárense Por una serie Voy a estar pasando carreras de esto Ya si lo juegan license Pero no de momento De momento va a ser puro video ¡Ah! Es todo, papá Pero quiero sacar más motos Y poder hacer las carreras más rápido Con motocicletas más HD Porque esta Esta es la de principiantes Y antes está bien pinche lenta ¿Eh? ¡A huevo, papá! Caballito y la chingada Aguasme la capón No sé cómo no partí la madre ahí Pero bueno Si es que no me la partí Y hemos llegado Y hemos ganado La medalla de oro Ok Bueno Vamos a mostrarles un poquito Lo que viene Son las opciones del juego Lo que viene Y está chingón Porque es un juego rápido Es un juego que te mantiene Te mantiene acelerado Digámoslo así Entonces bueno Aquí tienes un chingo De eventos Lógicamente Este es para tu prueba Permiso Permiso de Que estupidez, ¿no? Pues tu permiso Para completar Entonces aquí Pues vas desbloqueando Pruebas, torneos Miren habilidades de circo Hay un chingo de cosas, ¿no? Y luego también tienes Esta parte Que dice almacena HD Que vienen siendo pruebas Acá todavía más Cabronas A ver Vamos a ver Una de estas de principiantes ¡Ja! Con las rueditas Dice Le llaman al peligro Supera la pista Pero concibe bronce Te pidan textiles Ok Pero es que yo tengo más motos Los quiero ir desbloqueando Entonces voy a estar jugando Esta mano un ratito Para desbloquearlo Pero let's go Y aparte la música Está chingona El soundtrack Dejó a esta perro Se lo recomiendo Al cien por ciento Ok ¡Ay, güey! Mierda, ¿eh? Es que esto no se ve Las gráficas están muy buenas, ¿eh? Por cierto ¡Ay, güey! No te partas la madre Dejó a la madre en Japón Hoy es en inglés ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo! ¿Dónde es ese güey? No, no seas mamón ¡Ay, ven! Lo que me faltaba No, otra vez Mami, no me faltaba nada Go, papi No, vale Puse la que sigue Saca las medallas de oro Si se puede Ahí le tengo que frenar Entonces Vamos Pinche hombre verde Hay que asegurarse En inclinar la moto tanto Porque veo que aquí hay techos Y puedes pegar Con esas madres Y le bajamos ¡Eh! ¡S sencillo! Para que vean que no nomás Es acelerar y irse a lo pendejo ¡Es irse a lo pendejo! Pero también hay que frenar No se lamentar Se le va ¡Oh, yeah! Pero bueno, racita ¿Qué les pareció este juego? Espero ver sus opiniones Es un juego nuevo Que quería meter al canal Ahorita que ya ando terminando series Y pues básicamente Los de Minecraft Ya se acabaron Vamos a empezar Nuevas de Minecraft Ya vamos a acabar Dance Inferno El día de hoy Y todo eso Entonces Pues yo creo que nuevas Nuevas series Juegos frescos Para el canal No hay juegos divertidos Señores Y baratos ¿No? Para que ustedes Pues ahí sí se animan Pues se mochen Y lo compren ¿Ok? Pero bueno, racita Nos estamos viendo Yo soy Mim Malcapón Y esto fue Traeas Evolution ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!